Hechicería Tengo los sentidos viciados de tu amor Todos los caminos llevan a tu adicción Me estás trayendo como boca la miel Y con una mirada basta para perderme Yo no sé qué pasó, dime que no es amor Yo que juré nunca más iba a caer En tu hechicería Te deseo todos los días, hechicería Prende una de noche y de día y sube el calor No sé si fue por tu cuerpo No sé si fue por tus besos No sé si fue por el cariño que me das Quise escapar de tu zona Pero el amor no perdona Tienes la fuerza y el poder para hechizar Ven tú lo que mueve y da vida a mi mundo Llévo media vida esperando tu amor La bilirubina está subiendo otra vez Y la medicina está regada en tu pie Yo no sé qué pasó, dime que no es amor Yo que juré nunca más iba a caer En tu hechicería Te deseo todos los días, hechicería Prende una de noche y de día y sube el calor No sé si fue por tu cuerpo No sé si fue por tus besos No sé si fue por el cariño que me das Quise escapar de tu zona Pero el amor no perdona Tienes la fuerza y el poder para hechizar Sedúceme, enciéndeme Ay, sé la musa que excita mi piel Envuélveme en tu calor Encuéntrame y piérdeme en la pasión Porque las horas de estos días no bastan Tu cuerpo me atrava Y tu cariño es Hechicería 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 En tu hechicería Te deseo todos los días, hechicería Prende una de noche y de día y sube el calor No sé si fue por tu cuerpo No sé si fue por tus besos No sé si fue por el cariño que me das Quise escapar de tu zona Pero el amor no perdona Tienes la fuerza y el poder para hechizar Hechizar Aplausos Iblines la fuerza y el poder para hechizar Amén Gracias por ver el video.